Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal de Octoper Hoy os traemos un análisis sobre un smartwatch de la marca Xiaomi, el Redmi Watch 3 Active Y primero os haremos un repaso general de sus principales características Y finalmente veremos si este reloj vale realmente la pena o no Como siempre recordarte que en la descripción del vídeo encontrarás el enlace del producto del que hablamos Y sin nada más que añadir, empecemos El Redmi Watch 3 Active tiene un diseño rectangular con marcos rectos Y una pantalla LCD de 1,83 pulgadas con resolución de 280 x 240 píxeles Y un brillo máximo de 450 nits Sus dimensiones son de 46 x 38 x 10 milímetros y un peso de casi 42 gramos Está disponible en color negro o gris pero hay otras correas de distintos colores que son intercambiables Su esfera es personalizable y puedes elegir entre más de 200 temas Solo tiene un botón lateral para encenderlo y apagarlo y acceder al menú principal Otra de sus características es que es sumergible y tiene una resistencia de 5 ATM Lo que significa que se puede sumergir hasta 50 metros Incluye un sensor de frecuencia cardíaca y también puede medir el oxígeno en sangre Por lo que supervisa constantemente tu salud detectando la saturación de oxígeno en sangre Y avisando cuando el nivel de oxígeno en sangre es bajo También incluye un acelerómetro que mide la fuerza de aceleración, la gravedad y la orientación del dispositivo En términos de características el Redmi Watch 3 Active ofrece una gran cantidad de funciones Viene con más de 100 modos deportivos incluyendo 10 modos profesionales como Padel, Tenis, Golf, Elíptica, Remo o Salto de Comba Además de rastrear tu frecuencia cardíaca puede monitorizar tu sueño, tus pasos, tus calorías quemadas y tu distancia recorrida Otra de sus funciones es que puedes contestar y recibir llamadas mediante Bluetooth Ya que cuenta con un altavoz y un micrófono en el lateral para poder hablar desde tu muñeca Por supuesto se puede conectar con un smartphone Android o iOS mediante Bluetooth 5.3 Y la aplicación MyFitness antes llamada Xiaomi Wear Desde la aplicación se pueden personalizar las esferas del reloj, consultar las notificaciones, los recordatorios, controlar la música, etc El reloj también tiene algunas funciones básicas como cronómetro, temporizador o la alarma El Redmi Watch 3 Active tiene una batería de 289 mAh que según la misma marca le da una autonomía de hasta 12 días Dándole un uso normal y hasta 8 días con un uso intensivo Se carga mediante un cargador magnético que se acopla a la parte trasera del reloj Y el tiempo de carga es de unas 2 horas aproximadamente Y ahora vamos a ver las ventajas que nos ofrece este dispositivo El Redmi Watch 3 Active es un reloj fácil de usar y configurar un punto fuerte Es el hecho de vincular una aplicación a tu dispositivo y poder por ejemplo Realizar el seguimiento de las tendencias y ciclos de sueño, registrar el peso y los datos sobre el ciclo menstrual, etc Nos puede ayudar a comprender y poder mejorar nuestros hábitos El mismo dispositivo tiene una interfaz sencilla e intuitiva suficientemente fluida Donde se puede navegar por los menús deslizando el dedo por la pantalla o pulsando el botón lateral Una característica a destacar es el hecho de poder recibir y contestar llamadas E incluso poder guardar en la app tus contactos favoritos Si eres una persona que hace ejercicio frecuentemente Este reloj puede ser tu aliado ya que ofrece muchas modalidades de deportes Y así poder monitorear tu actividad, ver las calorías gastadas, el tiempo E incluso controlar la música que estés escuchando en el móvil Deslizando de abajo hacia arriba hay el panel de ajustes rápidos Donde encontramos el modo no molestar, la linterna Y hay una opción muy interesante que con solo un clic nos permite drenar el agua de los altavoces En el caso de haber sumergido el reloj Y si deslizamos de arriba hacia abajo podemos ver las notificaciones que nos llegan desde nuestro smartphone como Whatsapps Ahora bien, no todo es bueno en este smartwatch así que vamos a hablar de las desventajas Aunque este dispositivo tiene muchas funciones no incluye GPS ni NFC Sobre todo GPS podría ser un buen complemento a la hora de hacer ejercicio Para poder ver nuestro recorrido e incluso vincularlo con alguna aplicación como Strava Otra de las desventajas es que no hay modo multitarea cuando se entrena Es decir que no se podrá tener un entrenamiento en segundo plano Tampoco tiene función de brillo automático que podría ser de gran utilidad en situaciones de luz muy cambiante Ni puedes contestar o interactuar con las notificaciones que te llegan Así que una vez repasadas las ventajas y desventajas vamos con las conclusiones Hemos visto que el Redmi Watch 3 Active es un reloj de gama media con buenas prestaciones Por lo que tiene una buena relación calidad-precio para ser un reloj inteligente de menos de 50€ aproximadamente Ofrece algunas características interesantes como la medición del oxígeno en sangre Los modos deportivos o la resistencia al agua Sin embargo también tiene algunas limitaciones como la falta de GPS, NFC o la opción de brillo automático Aún así si eres una persona que busca un smartwatch intuitivo y económico con algunas funciones avanzadas Este dispositivo puede ser una buena compra Y hasta aquí nuestro análisis del Xiaomi Redmi Watch 3 Active Como siempre te pedimos no olvides dejar tu like y suscribirte si este vídeo te ha servido de ayuda Además puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios Ya que estamos deseando conocer tu opinión sobre el Xiaomi Redmi Watch 3 Active Nos vemos en el próximo vídeo